No podemos negar que Colombia es el tercer país con los peajes más caros, más costosos de Latinoamérica, al lado de Uruguay. Las cifras oficiales muestran que en el país hay 168 peajes, una distancia en algunos casos de 30, 40 kilómetros. Es demasiado, yo diría que, vergonzoso nosotros tener tantos peajes en el país. Aquí lo que vemos nosotros es que los más perjudicados son los transportadores, los agricultores, con estos altos costos de los peajes. Hay que evitar estas tarifas tan altas, tan abusivas. Miren que, por ejemplo, en el Tolima, el peaje de Flandes es uno de los más costosos, 12.900 pesos un peaje para automóvil. Y algo más preocupante es cuando las concesionarias cobran el peaje del servicio sin haber terminado la obra. Y aquí vemos casos como ese corregimiento de Cuello-Cocora, como el peaje ubicado en la vía de conecta el cruce de Armero-Guayabal con las poblaciones de Líbano y Murillo, que vienen cobrando sin haber terminado la obra. Yo pienso que es hora de que le pongamos freno a estos abusos y, pues, ojalá contar con el apoyo del Gobierno Nacional, que sería muy importante para poder avanzar con este proyecto de ley. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Un saludo muy especial para todos. Gracias, doctor Aquileo. De esta forma terminamos la intervención de autores y ponentes de esta iniciativa. Así que esto es por la competitividad, la productividad, el desarrollo, las vías, la infraestructura, los ciudadanos y, sobre todo, la riqueza del país. Así que un abrazo gigantesco, presidente, al doctor Aquileo, a la senadora Aida, a todos los que están trabajando, porque haya unas reglas claras, justicia, desarrollo e infraestructura con responsabilidad, que es lo que propone este proyecto de ley y por eso estamos abiertos a trabajar. Gracias. Gracias.